La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja hace un llamado a los beneficiarios del aporte solidario para que reclamen esta ayuda económica que se logró gracias al apoyo de Ecopetrol, entidad que destinó recursos económicos para apoyar la población vulnerable. En total fueron 5.800 millones a ser distribuidos entre más de 30.000 personas cabeza de hogar, quienes reciben 160 cada uno, cifra que es el valor base de subsistencia definido por el Gobierno Nacional. Sin embargo, hasta la fecha solo el 83% de los beneficiarios han reclamado el aporte y aún quedan pendientes por entregar 800 millones.